Entonces Estamos en Wat 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 Mira atrás de nosotros El templo blanco Este de aquí Pero lo más impresionante Se lo voy a mostrar después Es Gigante 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 Vamos a dar vuelta la camarita No sé qué es esto Pero creo que lo vamos a pasar rapidito Uy eso es mega incienso Incienso es batón Gigante Cacha que anda Incienso Uy se siente muy fuerte el calor Yo compraría una de esas incienso ¿Para quemarlo? ¿Para quemarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá es como un centro comercial Vamos Si no nos vamos rapidito Si parece que venden cosas Aquí yo lo vi en medio chino No dice que tienen circuitos cerrados de televisión No significa que no se puede grabar Y sí Y sí es una tienda Vamos Y ahora la cita a las 21.30 Oh pero con un budo de matriera Es una tienda apagosa No sé que lo vemos en el borde de la cubierta ¿Qué pero es que al borde de la cubierta? No Y ya lo vemos en el borde de la cubierta Y ya lo vemos en el borde de la cubierta ¿Por qué? Y ya la ve... Se puede subir Se puede subir Se puede subir Sí, subamos Que piden deseo Igualmente Pero subamos Pues nos bajemos Están tan caras, la cordillera de la hora Están súper caras Sí Se puede subir Desde acá podemos ver un adelanto De lo que les queremos mostrar ¡Cach! ¡Gigante! ¿Estamos subiendo? Desde acá se ve grande Vamos a subir rápido Vamos a dar la vuelta Sí Con eso mismo Alcanzo la vía que se venga Yo quiero subir hasta el final ¿No? Jajaja Aquí ya se empieza a estrechar Aquí ya se empieza a estrechar Sí Sí Todo bien Tengo unos Tengo muchos Tengo muchos Tengo unos ¡No! Tengo los Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Venden arroz? ¿Venden arroz? ¿Venden arroz? ¿Venden arroz? No he visto nada que diga que tenemos que taparnos. ¿Venden arroz? ¿Venden arroz? ¿Venden arroz? ¿Venden arroz? No he visto nada que días pues? ¿Venden arroz? ¿Venden arroz? ¿Venden arroz? ¿Venden arroz? ¿Venden arroz? a veces se ha... creo que lo hay, no sé es que creo que lo dicen en serio pero al final, next es que quizás esto es algo importante, tiene un modo visualizado si, ahí está todo ahí se ve todo el parque pero me refiero a que mira, casitas monasterio supongo, casitas de móviles puede ser te lo voy a estar en tu mochila entonces, piso número once veinticinco veinticinco, ok llegamos al piso veinticinco pero no hacemos cuenta entonces estamos arriba, eh que le hagas uuuu ¿con quién la partió? por acá la esqueletra es 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 la esqueletra, sí, lo más ah, pero que hay otra, no? esta es la normal es la de vos de vos me lo maté los $25 pesos no, no, puede ir para ver no creo que estamos en los ojos, ese es el ojo de la frente por dentro de la mea rega yo creo que estamos en la cabeza del budo ya es loco pero tiene mucho sentido hacer que serán los menú vamos a ver las alturas yo tengo la misma vista con mi drone mucho detalle me dieron presión oye, ¿se puede subir o se puede subir? parece que sí vaya escalera ¿por el otro lado es mejor? ¿se viene escalado a otro lado? ¿hay gente bajando? no se vio no se me cae para allá no se entra para acá sí ¿qué abre arriba? no sé, arriba la pelada del budo ¿y después se puede subir? ¿una vez más? hay que me cae una bonita cosa ¿la vio? ¿se puede ir acá y va? ya, ¿la vio? ¿no se ve más? ¡ah! aquí no hay nada decorado oye, mira lo que descubrí ah, por el lado se puede por detrás hay una pequeña abertura en la lunga del budo y no está decorado lo hicieron la pegada completa mira no, no te preocupes tiene unos diamantes mira, vay, vay y ahí se acaba la decoración mucho trabajo ya, entonces lo dejamos hasta acá, Francisca el templo de Wat La Pai vamos a ver, hermosa con francisca pera saldivia que no quiere comer nada ahora solamente comen papas fritas con vienesas, no tampoco con vienesas porque piensa que son de balón, papas fritas, camarones comían, huevo y tocino ah, yo decía huevo y tocino, sí, estaba perones yo suscríbanse, denle a like, dejen un sobollo y nosotros seguiremos haciendo este tipo de contenido chau, gracias y aquí les dejo algunas imágenes de otros lugares que visitamos después se vendrán videos sobre eso y aquí les dejo chau 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 chau